Bajinco confirma que ya desapareció el fenómeno de que cuando Estados Unidos le daba una tusecita a nosotros nos estaba cargando el payaso, nos daba una pulmonía. Y es que ya se está dando a conocer qué regiones por regiones, cómo está la economía. Ahora sí que si separáramos a México entre regiones, norte, bajío y sur, ya cada región está creciendo de manera distinta y también hay que decirlo por motivos distintos. Pero aquí lo interesante que esto creo yo nunca había pasado o tal vez muy pocas veces había pasado, si es que había pasado, porque por lo general era el norte el que se encargaba de estar acelerando la economía de nuestro país. Ahora resulta que no, que es el sur. Y eso sí no había sucedido. Y es que si lo piensas, durante tanto tiempo se enfocaron tanto los neoliberales en el norte en hacer que México fuera un país orbitador de Estados Unidos, un país satélite, que no se enfocaron realmente en que nosotros tuviéramos industrias. No lo hicieron, no les importaba. Porque al final del día decían, bueno, si Estados Unidos va a crecer, pues nosotros crecemos con Estados Unidos. Entonces, hasta cierto punto tiene lógica, al menos de que entiendas que Estados Unidos también puede caer. Y si cae, si se desacelera, como lo que estaba pasando ahorita, entonces también nosotros nos caemos. Y nos da mucho peor porque dependemos de ellos. Ahora sí que, como dijo alguna vez un senador bien racista, a ver si me acuerdo su apellido, creo que se apellidaba Kennedy, dijo que los mexicanos, si no fuera por los Estados Unidos, estaríamos comiendo comida para gatos. Sumamente insultante, obviamente, pero no, es más, ni siquiera lo voy a culpar a él. Yo culparía al PRIAN porque nos estaban poniendo así, en que éramos literalmente, si en Estados Unidos solamente comeríamos comida para gatos. Porque al final México no estaba, no estaba creando una economía sana, una economía soberana. O sea, éramos dependientes completamente de Estados Unidos, ya. Entonces, vamos a ver esta nota que está saliendo, donde Banxico da a conocer los crecimientos. Porque nos va a dejar ver muchas cosas que ya habíamos estado viendo, que el mismo Inegi nos estaba diciendo. Oye, se ve una desaceleración aquí. Y luego cuando nos ponían, es que la desaceleración tiene que ver mucho con el sector primario y secundario. El tercero está muy fuerte. Ya desde ahí yo les estaba diciendo, ah, miren, lo que está pasando es que Estados Unidos no está consumiendo. Y luego veíamos los datos de Estados Unidos. Y sí, en efecto, Estados Unidos su consumo estaba llegando al final, ya que la gente no podía gastar más. Ya que habían maximizado la utilización de sus tarjetas de crédito. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema. Y vámonos directamente con la nota para irla desmenuzando e ir analizando cada una de las partes. Y sé, como les digo, Banxico acaba de dar a conocer este reporte. En el cual lo que expresan es el crecimiento económico, pero por regiones. Se llama reporte sobre las economías regionales enero a marzo de 2024. O sea, el primer trimestre. Lo curioso es el... Bueno, vamos a empezar del norte al sur. Así que ahí con las escaleras. Tenemos que el norte y las regiones centrales tuvieron debilidad económica, ya que se atribuyó al comportamiento de algunas actividades industriales. Esto es extremadamente explicativo por sí mismo. Porque, ¿qué actividades industriales tenemos? Las maquilas. Las maquilas, las industrias, las fábricas, sí, pueden tener un mercado en México. Está bien. La Nissan puede tener un mercado en México. Está bien. Pero su mercado real son los Estados Unidos. Entonces, si se cae la demanda de bienes en Estados Unidos, se va a caer por ende, lo que le llaman el sector primario y el sector secundario. Y esto nos lo está confirmando ya Banxico. Se reflejó una disminución significativa de la construcción. Si se deshacer en Estados Unidos, no tienen que estar construyendo aquí fábricas. Tiene sentido. Y la atonía que continuaron presentando las manufacturas en esas regiones. Justo lo que acabo de decir. Justamente eso. Entonces, Estados Unidos se desacelera. O sea, no vamos a decir que fue el norte, ya se volvieron unos huevones. No, no es cierto. No va para allá. Es simplemente, si Estados Unidos se desacelera, se desacelera el norte. Porque eran un engrane. Se enfocaron tanto tiempo en hacer que la economía de México fuera un engrane. Que lo hicieron, lo lograron. Felicidades. Pero ahora el problema es que si Estados Unidos ya no gira, tampoco lo va a hacer México. Y lo estamos confirmando aquí. Bueno, a ver, vamos a continuar. Dice, también afectó. Ojo, entonces tenemos un problema de desaceleración económica en Estados Unidos. Y hay otro, el tema de la sequía. Y es que nos dice que la producción agropecuaria del norte y las regiones centrales tuvo una contracción importante debido en parte a las condiciones de sequía que han afectado a algunos de los principales estados productores de bienes primarios del país. O sea, si no está llegando agua allá, no están produciendo. Si no producen, no venden. Entonces, esa es otra cosa donde el sur brilla. Y yo lo he dicho abiertamente, yo soy de Aguascalientes. Y en Aguascalientes lo que hace falta es agua. Completamente. A mí me sorprendió llegar acá y ver tanta vegetación, tanta agua. Entonces, hasta eventualmente también el sur podría estar, se puede crear alguna industria para estar llevando el agua al resto del país. Y, o si no, podría entonces el sur empezar a ser una palanca para el crecimiento del país. Ojo con eso. En esas regiones se observó, o sea, en el norte y el centro, se observó un debilitamiento en ciertas actividades terciarias como el comercio. Entonces, si no están ganando, si no están produciendo tanto, porque los gringos no están consumiendo, ellos, los mexicanos en el norte y en el bajío, dejan de ganar. La gente trabajadora deja de ganar tanto y empieza a desacelerarse. O sea, en otras palabras, y esto está interesantísimo. Si no es por el sur, estaríamos desacelerándonos como país. Porque, siendo sinceros, el sur de México no solamente había sido ignorado, era otro país. Durante los exenios neoliberales no importaba. Y no lo digo de manera despectiva, lo digo de manera realista. No les importaba a nadie. Solo Cancún, tal vez, y ya. Y eso lo que causaba es que, pues sí, no iba a haber actividad económica acá y no iba a servir de nada. Porque acá no estaban produciendo cosas como en el norte, como en el centro. Pero el problema es de que ahora que el norte y el centro se están desacelerando, es el sur del país el que saca la casta adelante. De acuerdo con este reporte sobre las economías regionales, de enero a marzo del 2024, el sur registró una expansión en su actividad, luego de la contracción observada en el trimestre previo, derivada de un aumento en el turismo, las manufacturas y la construcción. ¿Por qué? Porque acá están los megaproyectos. Dos bocas, el tren transísmico, el tren maya. Y esto termina causando que acá en el sur se eleve la velocidad del dinero, la actividad económica, y se resguarde, por así decirlo, el crecimiento económico del país. Entonces, ahora el sur es quien está saliendo a defender al país y quien lo está sosteniendo. Qué interesante. Y digo, creo que es buena mezcla, no hay que también decirnos e irnos a extremos de, ah, solo hay que irnos al sur. No, pero sí es interesante que exista un balance. En el norte del país y en el Bajío puede estar todavía engranado con la economía de Estados Unidos, y eso nos va a ayudar a que cuando Estados Unidos está acelerándose, ¡pum!, nos aceleramos todos. Pero también está el colchoncito del sur. Y el sur, si se mantiene activo e independiente de los gringos, si se mantiene así, entonces el sur puede estar también sosteniendo, puede poner, haz de cuenta, como si fuera una tabla, un colchón. Ya no sé, México sería más difícil que vaya a entrar en recesión. Digo, sí lo puede hacer, pero ya no dependería si es de los gringos o no. Ya sería más de un concepto más soberano, más local. Así que está sumamente interesante. Pero pues bueno, ustedes díganme qué opinan al respecto. Si les gustó el video, por favor, apóyeme con su like, con un comentario, con una suscripción. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.